Mira nuestra patria dañada por la violencia. Los rezos se escucharon en todo México y con ello los creyentes pidieron un alto a la violencia que se vive en este país. Como sociedad debemos de unirnos. Jesús acudió a una parroquia en Jalisco, la cual se sumó al igual que muchas más a la jornada por la paz convocada por la Iglesia Católica. Queremos hacer memoria. La misma se produce a casi tres semanas del asesinato de dos sacerdotes jesuitas, quienes intentaron ayudar a un guía de turistas que entró en una iglesia huyendo de personas armadas y comenzó este domingo pidiendo por el descanso de los religiosos a los que les han arrebatado la vida. A este llamado se sumaron integrantes de diversas religiones aquí en la capital mexicana. Encendieron veladoras para recordar a las víctimas de la violencia. La señora Consuelo ayudó a pintar las pancartas donde suplicaron que los homicidios y la inseguridad sean detenidos. Pedimos que haya paz en todo el mundo, pero para que haya paz tenemos que acercarnos a Dios. A lo largo de este esfuerzo se realizarán misas en los lugares donde han desaparecido y asesinado a hombres, mujeres y niños. Y el día 31 la oración será por la conversión de los criminales. Nosotros oramos por ellos, pero también pedimos al mismo tiempo justicia. Estas medidas surgen luego de que líderes de la iglesia católica mantuvieron un debate con el presidente Andrés Manuel López Obrador tras asegurar que la estrategia de abrazos no balazos para enfrentar al crimen no está funcionando. Lo esencial es no querer enfrentar la violencia con la violencia. Sin embargo, el mandatario vio con buenos ojos esta jornada como un paso proactivo en la búsqueda de una solución a la violencia. En México, Jassi B. Pérez, Noticias Telemundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!